Hola chicos, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Con la señalantos les mandamos las actividades para hacer esta semana y les volvimos a mandar el juego de recorrido. Estuvimos jugando, si se acuerdan, con dos dados, tirábamos y avanzábamos la cantidad que los dos dados indiquen, después les sumamos estos casilleros con prendas que podían ser retroceder, avanzar, volver a tirar, perder el turno. Ahora, lo que les proponemos es tirar los dos dados, pero solamente podemos elegir uno solo para avanzar. Ojo, hay que prestar atención porque no siempre el dado que tenga más puntaje, más valor, va a ser el que nos convenga, porque puede ser que nos toque un 6 y que justo si avanzamos 6 casilleros caigamos en un casillero que diga pierde un turno o retrocede, Entonces hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención a ver cuál de esos dos dados es el que nos conviene para avanzar.